de plata, ¿no? Claramente. La tengo, la tengo. ¿Cuál es? A ver. Bosque Peralta Ramos. ¿La marcamos? Viste, te agarra como ese cosito de... Ah, como decís, che, está ahí diciendo la verdad, ¿eh? Claro. A ver. Ah, sí, la marcamos. Ah, perfecto, ahí está. La marcamos. Ay, qué nervios, ¿eh? ¿Vos? ¿Y yo? Yo pensé que estabas haciendo la pausa para que cambie. Ya empecé a dudar, digo, este está haciendo la... No, 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 para nada. Listo, perfecto. La marcamos, queda ahí. Vamos. Vamos arriba. Pero ahora, si esa música te ponía nervioso, escuchá esta. A ver. La respuesta es... Es perfecta, vamos. Vamos. ¡Dale, Mika! ¡Dale, Mika! ¡Garrá, agarrá! ¡Ah, bueno! ¡Bien, bien, bien! Tranquilo, tenés tiempo, tranquilo, tenés tiempo. ¡Bien, bien! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Bien, bien! ¡Atacar! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Gracias. ¿Cuánto? Fabi, Mika, en este primer escape de 10 segundos... ¡328.800 pesos! ¡Vamos! Muy buen escape, 328.800 pesos. En tan solo 10 segundos. Y si Mika hizo esto con 10 segundos, no quiero imaginarme, Fabián, cuando tenga 20, 30, 40, 50, 60... Bien jugado, me encanta. Mirá, mirá esa cara. Mirá esa cara. No, no, no. La patada, la patada. ¿Podemos ver la patada voladora? Por favor. ¿Qué patada? A ver, le di una patada a un banco. Mirá esto, mirá esto, mirá esto. Ahí va. ¡Tácale! Una patada, Tomá. ¿Te estaba yendo y patada? Ahí va. ¡Ah! Porque no quiero que me moleste. Le metió tres dedos. La cacheteó. Cacheteó, tres dedos. No sabemos qué pasó, no había nada. ¿Por qué le tomó el camino? No, pero para que se liberó el camino por las dudas. Liberó el camino por las dudas, pero no hay nada ahí. No, pero me molesta. Listo. Perfecto, patada. Me molesta, patada. Excelente. Mucha, una pregunta. ¿El auto tiene freno, Manu? ¿Por qué? Y porque en 20 segundos te lo saca. Te lo saca. No, no. ¡Me está quemando! Se lo pone al hombro y se lo lleva. ¡Vamos!